Vamos en viernes, más música, hasta por ahí en los Estados Unidos, hombre Vamos en viernes, otro tema más Ahí para toda la gente bonita que por ahí se encuentran disfrutando Disfrutando de una cerveza bien fría Más grande que el globo que me gusta la cara, hombre ¡Sale! Vamos en viernes, más música, señores y señores Regino y Gar con todos ustedes Nos vamos, por ahí, con otro tema más Para mi compa, rico Y para mi compa, arte digital, hombre ¡Hablas a bailar, compa! ¡Esto suena y dice! ¡Y así se ve la calzana! ¡Y así se ve la calzana! ¡Y así se ve la calzana! ¡Juguiere la calzana! ¡Y así se ve la calzana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!